Hola a todos y bienvenidos al canal En el vídeo de hoy os vengo a enseñar como me hago la manicura Es un vídeo que me habéis pedido mucho así que he estado mirando un poquito las peticiones Voy a ir de verdad que voy a ir haciendo todas Así que si queréis ver todos los pasos que sigo Mis utensilios, mis aparatitos y demás Va a ser un poquito largo Pero os prometo que va a ser muy entretenido y seguro que podéis ver cosas nuevas y distintas Quedarse al vídeo Vamos a comenzar Primero antes de nada deciros que yo normalmente no tengo así de mal las uñas Como podéis ver en el vídeo porque no las tengo así de mal Pero especialmente para el vídeo las he dejado peor de lo que suelen estar Bueno el primer paso sería eliminar el esmalte Bueno ahora mismo no están esmantadas Así que no habría ningún tipo de problema El segundo paso sería cortarlas Yo ahora mismo y en principio no las suelo cortar Así que ya tendríamos que ir a limarlas Yo utilizo normalmente esta lima de Sephora o cualquiera que sea de cristal Entonces bueno para que veáis un poquito tengo las uñas Bueno os las dejo así Las tengo bastante del estilo Lo que hago es dejarlas con esta forma Vale que es recta pero con un poquito de Un poquito de curvita en los extremos para que no se enganchen Y para que bueno le de también un poquito de forma al dedo y demás Esta por ejemplo quiero que ahora la veáis Ahí muy bien Pues está rota por uno de los lados Así que lo que voy a hacer es limarlo A ver en teoría siempre tenéis que limar hacia el mismo sentido Pero bueno yo teniendo en cuenta yo nunca he tenido problemas con las de cristal la verdad Y me funcionan muy bien Así que bueno la limo y además así aprovecho para dejarla del largo de las demás A ver que así podéis ir viéndolo ¡Gracias! 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 Como podéis ver esta uña he tenido un problema y se ha roto No ha quedado con una forma mala Pero no tiene una forma igual que las demás Así que la estoy limando por eso Pues aquí tenemos las uñitas limadas con un largo parecido Con una forma parecida ¿vale? Y ahora lo que vamos a ir es a la zona de las cutículas y alrededor de las uñas Bueno comenzamos como no con el crema Brigitte Cot de Christian Dior Es un producto muy conocido de la firma Es una cremita que vale tanto para todo el contorno como para las uñas ¿vale? La fortalece ayuda también a que pues eso a que la cutícula se quede más blandita Para poder retirarla o simplemente O sea para si la queremos retirar o eliminar o lo que nosotros queramos ¿vale? Es una crema que a mí me gusta mucho La uso en la manicura pero también la uso mucho a diario O sea muchas veces me gusta utilizarla cuando me voy a ir a la cama La dejamos pues no sé unos 2 o 3 minutitos Pues ya la hemos dejado un ratito Lo que voy a hacer se podría hacer de dos formas La primera es eliminarlo sin más con un papelito O bueno yo me gusta muchas veces Este segundo paso le podéis hacer con o sin el crema Brigitte Cot ¿vale? Poner un cuenquecito con el agua bastante tirando a caliente Aquí tenéis el cuenquecito Y yo suelo echarle burbujitas de aquí de Rituals Pero bueno le podéis echar sales Le podéis echar un producto específico para manos También podríais luego un esfoliante incluso ¿vale? Pero bueno eso ya a gusto del consumidor Y lo que vamos a hacer es dejar las manos pues no sé Minuto y medio, dos minutos aquí ¿vale? Para que la cutícula aún más se reblandezca y esté manejando Podéis usar un palito de naranjo Tengo este aparatito de ELF Como veis la cutícula se va genial atrás Y la uña queda muy bien ¿vale? Entonces bueno voy apretando hacia atrás A ver, bueno tiene dos extremos Que hay veces dependiendo del momento y de la cutícula como la tengáis Es mejor uno u otro ¿vale? Pero bueno vamos con este Os voy a hacer una mano ¿vale? Luego hago yo la otra Os la dejaré o lo hago a cámara rápida Y a ver, llegados a este punto Este es un tema muy personal Yo he preguntado incluso a manicuristas ¿vale? Y cada uno tiene su política Yo soy de quitar ¿vale? Así que bueno cojo este aparatito Para eliminar las cutículas Yo las elimino Las corto Tal cual ¿vale? Protege la uña La cutícula ¿vale? Hay mucha gente que está en contra de cortarla Bueno esto ya Esto es a gusto del consumidor Es vuestra uña Es vuestra cutícula Podéis hacer con ella Lo que mejor os parezca Lo que más os plazca Lo que a vosotras os guste Y cuál es vuestro criterio Yo os lo digo Que muchísimas manicuristas Me han dicho que sí Otras me han dicho que no Otras me han dicho que... Entonces bueno Como es una cosa muy personal Pues cada uno Que haga lo que quiera Ahora con un aparatito Que hay para alrededor ¿vale? De las uñas O directamente Yo también lo hago con tijerita Una tijerita muy fina De manicura ¿vale? Eliminamos pielcitas Que podamos tener Alrededor Alrededor de la uña Vale Ya tenemos la mano Pulidita Sin ningún tipo de imperfección Y demás Ya están limadas Ya están perfectas Le hemos quitado la cutícula Le hemos quitado pielcitas Alrededor Lo que ahora os quiero enseñar El micro nail El micro nail Es un aparatito Que tiene una sola velocidad Y que lleva un cabezal En este caso Este cabezal Es para pulir Luego utilizaré este Que es para abrillantar la uña Me gusta mucho Viene con dos pilas ya Y con varios cabezales Cuando lo compráis Me gusta mucho Deja una uña preciosa Tipo novia Muy brillante Ahora la veréis Y es que te lo Te lo hace rapidísimo Porque antes había Como unas limas De varias caras Que hacían esto Pero era muy pesado Y no quedaba tan bien Ahora mismo Me lo voy a hacer Para que lo veáis Vamos a comenzar Con esta Que es la de pulir Lo activo Tal cual No tiene más misterio Y vamos con ello Que ya estaría Yo creo que sí Ya está Ya tenemos nuestro cabezal Que abrillanta Que es el blanco De este podéis Abusar todo lo que queráis Entonces Lo vamos pasando Pues ya estaría Ya estaría Lo quitamos Bueno Lo dejamos Vamos Yo voy a dejarle con este Para futuras ocasiones Y ya estaría Ahora mismo Llegados a este punto Vale Lo que voy a hacer Es darme una cremita de manos Dame una cremita de manos Para Dejármelas ya Perfectas Vamos a comenzar Con una base Pues una base Es para mí Una de las mejores No sé si se va a ver Million Nails De Essie ¿Por qué? Es una de mis bases favoritas Porque lo que hace Es proteger la uña Dejarla muy muy bien Antes de nada Voy a limpiar bien la uña Como truquito Es que brilla mucho Pero que sepáis Que no hay producto Pero por si acaso ¿Vale? Como truquito Si en algún momento No estáis muy seguras Os podéis dar un poquito De quitasmalte En la uña Para dejarla totalmente limpia Y perfecta Aquí tenemos las uñitas Y vamos con la base Una fina capa de base Va a ser el Dress to kill De Essie Como sabéis Las que me sigáis A mí Essie Es una De mis firmas favoritas ¿Vale? Entonces bueno Pues sí Es una de mis firmas favoritas Y es un color que he elegido Es un rojo Un rojo que se va a llevar Muchísimo a cara Esta temporada Y es un rojo Como ahumal Vamos a dar la segunda capa Que ya estamos casi terminando Que ya estamos casi terminando Casi terminando Venga Vamos con ello Voy a aplicar Voy a aplicar este top coat Que se llama Good to go ¿Vale? Que es para pues eso Que dure más Y que aguante más Que quede un Más uniforme Y brillante Muy bien Y tengo este lápiz ¿Vale? Este lápiz Que es de Bind Coins Me parece Sí Es Bind Coins Que bueno Es un lápiz Que es para todas Las zonas En las que me haya Salido Que seguro Que me he salido Más de una Y más de dos Pues veis Aquí Lo estoy eliminando Lo podéis ver Aquí por ejemplo Me he ido Pues claro Muy bien Patri Muy bien Os lo digo Por si os interesa Y vamos Con el top coat Que le da Deja el esmalte uniforme El color uniforme Aunque bueno Ese problema Yo creo que no lo tenemos Y lo deja brillante Y que dura mucho más ¿Vale? Entonces Es una recomendación mía Que uséis siempre Top coat Porque podéis llegar A anotar En yo que sé Dos o tres días Yo siempre Yo siempre uso Top coat Entonces podéis Utilizarlo Y de verdad Que muchas veces El esmalte Os puede llegar A durar una semana ¿Vale? Ya dependiendo De vuestra uña El esmalte El día a día Que tengáis Si estáis en contacto A lo mejor Con muchos agentes Químicos En casa Cuando limpiáis Y todo esto O no ¿Vale? Porque depende mucho Y luego depende también De nuestra uña ¿Vale? Porque hay uñas Que es que Repelen Prácticamente Todo Todo el esmaltado Y demás Estas son mis uñas Ya Este es el después Aún tendría que repasar Un poquito ¿Vale? El esmalte Pero bueno Aquí las tenéis Con las manos Hidrataditas Sin cutícula Todas Con una forma Y un color parecido Y hasta aquí hemos llegado Así me hago la manicura Ya me contaréis Como os la hacéis vosotras Un besito Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!